La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Agradecer Agradecer Díganle, hay muchas formas de alabar a Dios Hay muchas formas de relacionarse con Dios Pero hay una que a él le gusta Cuando una mujer piensa en agazajar a su marido Ella piensa que le gusta a él A él le gusta bañarse con jabón Rexona que nunca lo abandona Le compro un jabón de esos en Farmatodo Y se lo pongo en el baño Esa es una forma De agradarle Pero dice Pero a él también le gusta skin brazer Cuando se afeita Y ya se le está acabando Le voy a comprar un skin brazer en el bodegón Y se lo pongo ahí en el baño Otra forma de agradar Pero a él lo que le gusta es el pasticho A los hombres que están aquí Díganme sinceramente Opción una El jabón Rexona ¿Quiénes votan por eso a los hombres que están aquí? Una sola mano de un señor que le gusta Porque nunca lo abandona Skin brazer ¿Quién levanta la mano? El mismo, el Rexona Así que denle una bolsita al final Con una cosita para el baño ¿A quién le gusta el pasticho? Levanta la mano Ahí está Y si no es de berenjena Entonces así mismo A Dios, usted lo alaba Díganle al lado A él le gusta Usted lo adora Díganle al lado A él le gusta Pero lo que más le gusta Es la acción de gracia Porque él tiene sed De acción de gracias Porque ¿Qué es la adoración? Adorar es Postrar Delante de Dios Cuando uno contempla Lo que él es Él es grandote ¿Sí o no? No Es grandísimo No, es más que grandote Que grandísimo No tiene medida Lo sabe todo Díganle al lado Lo puede todo No hay nada más bello Que él Es sublime Las aguas de los mares Convertidas en alabanza No son ni un grano de polvo Para lo grande y precioso Que él es Amén Denle un aplauso Fervoroso A la belleza A la grandeza Al ser de Dios Levanten la mano ahora Todos los que no le pican Los ojos en este momento A los demás le pican los ojos Che, ¿te están picando? Los que no le pican los ojos Levanten la mano A los que no les duele una muela Lo que le funciona El corazón Si no, no la pueden levantar Díganle al lado Alabar es Amar a Dios Por lo que él hace Mira, él hace Que en este momento Tú estés lagrimeando Sin darte cuenta Y no te piquen los ojos Ahí Él hace Que tú camines Él hace Que tú respires Él hizo Que esta mañana Miras la luz Díganle al lado Él hizo que tomaras café Esta mañana Levanten a los que La última semana Se comieron un huevito Él hizo que la gallina Lo pusiera Alabar es Estar pendiente De las cosas Que Dios hace Cuando una gente Está enamorada Alaba Y adora El marido Le dice a la esposa Ay, pero que curvas Son todas Para afuera Pero Si está gorda Son todas Las curvas Para afuera Pero A él le encantan Ah Ay, pero que mirada Que ojos Que aroma Eso es como Eso es como la adoración Pero para una criatura Y la alabanza Mmm, que comida Que bien huele la casa Que limpio está todo Que bello Que lindo ese cuadro Que pintaste Que flores tan Armoniosamente Puestas Si o no Y eso Una mujer La derrite Si o no Pero gracias Gracias incluye Las dos cosas Gracias mi amor ¿Por qué? Por todo La tumbaste Hace lo que tú le digas Te presta real Pues que más quiere ¿Ah? Y así mismo es con Dios Diga al de al lado Dios se derrama Dios se derrama Donde hay un corazón agradecido Pero mire la cara al de al lado Soy un ingrato ¿Qué calor? ¡Qué calor! ¿Con quién te estás quejando? ¿Con quién te estás quejando? Yo estaba ahí en la sacristía Desde las dos De Santo Rosario Me dijeron once veces Padre, ¿tiene calor? Padre, ¿quiere agua? Padre, ¿ventilador? Padre, ¿un pañito? Calor, calor, calor Y hay que agradecer el calor Diga al de al lado Los esquimales Lo que significa Un calorcito tropical ¿Sí o no? Hay que agradecer a Dios Por todo A mí me gusta mucho La Santa María De Jesús Crucificado Es una santa increíble Diga al de al lado Más rara que un perro verde Yo he visto Así como Santa Teresita No tuvo nada de rara María de Jesús Crucificado Tuvo todo lo raro Que usted se quiera imaginar Le salieron las llagas de Cristo La poseyó el diablo De todo le pasó De toda la cosa rara Le pasó Y en toda esta santa Extraña Cuando estaba jovencita Que no era monja todavía Su hermano Se murió no su papá Su hermano Lo adoptaron Una gente lejos No existía Facebook No sabía Que había pasado Que había pasado con su hermano Y vino una familia De musulmanes Del pueblo Donde estaba su hermano Y fue a preguntarle Si sabían de su hermano Y dijo Quédese a tomar té Porque si usted Visita unos árabes Y no les toma té No les come algo Ellos se sienten ofendidos Y si son musulmanes Peor Se quedó a comer Y en la cena Le dijo al musulmán Me quiero casar contigo Mi esposa Permiso para que me case contigo Porque yo tiene varias mujeres Y dijo Mire Mi tío Me quería casar Me consiguió novio Y la noche En que Llevaron al novio Me corté el pelo Para que me rechazara Porque yo me caso Es con Cristo Yo soy cristiana No, tú te tienes que Hacer musulmana Y casarte conmigo Pues no El tipo sacó el machete Y le cortó el cuello Y la mató La agarró con la mujer La metió en una bolsa Y la tiró en una cueva Y ella fue para el cielo Vio a su papá Su mamá Vio a Dios Y Dios le dijo Para abajo Y cuando volvió para abajo Ahí llegaron Los tres reyes magos Cacacá Cacacá Carlos y Carlos Un aplauso Entonces Bueno, siéntense por aquí Entonces Bueno Dejen la abrazadera Entonces Gracias por venir Entonces Miriam de Jesús Crucificado Que estaba Despescuesada Dios la resucitó Dígale al lado Dios es capaz de resucitar Una despescuesada Dígaselo al del lado No, ah bueno Está bien Entonces Concéntrense Los padres se van a sentar No van a bailar ni nada Mírenme a mí No hay danza litúrgica En esta misa Gracias a Dios Entonces La resucitó el Señor Y se le apareció Dígale al del lado Una enfermera Vestida de azul Y esa enfermera Vestida de azul Era la Virgen Pero ella no sabía Le cosió el cuello Ella guardó toda la vida La cicatriz Del despescuece Y le daba todos los días Una comida Muy sabrosa Sabemos que la Virgen Cocina bien Por ejemplo San Gerardo Mayela Cuando estaba chiquito Llegaba todos los días Para la casa Con unos panes Y le daba A la mamá Y a las hermanas Y todo el mundo Ay pero que panes Que panes Y la mamá Le dice ¿Quién te da esos panes? Una señora Una señora El niño de una señora Me da esos pancitos Pero pídele la receta No que ella no la da No da la receta Hay mujeres así Que no dan la receta Díganle al del lado La Virgen como que es una Y eso no es malo Porque esa receta Ella no tiene Porque está dándola por ahí ¿No es así? Entonces Un día la hermana Le dice a la mamá Váyase detrás de Gerardito A ver quién le da ese pan Quién es esa señora Que tiene esa receta Y fue para la iglesia Y vio que el niño Jesús Se bajaba de los brazos De la Virgen Y le daba los panes Ese día La mamá se comió el pan Con más reverencia Que nunca O sea que diga al del lado La Virgen cocina bien Cuando vaya al cielo Hágase invitar Para ver qué hace ella ahí Ya sabes María Yo me consagré a ti Me tiene que invitar Y ya no seré keto Ni nada de eso Échale azúcar Y harina bastante Entonces Resulta que la Virgen Le daba esa comida Tan sabrosa Todos los días Y el último día Cuando la iba a llevar A un sacerdote Para entregársela Y que ella Trabajara de sirviente Unos años Hasta ser monja De San José Y después Carmelita Y fundar el primer monasterio En Tierra Santa De Carmelita Y estuviera en Francia Y en la India Su vida es muy bonita Santa María De Jesús crucificado El último día Le dio poquita comida Y ella se la comió Y le dijo Esto es muy sabroso Señora Deme más Y le dijo No pidas más Ni te quejes Le dijo Porque el que se queja Ofende a Dios Dígase el del lado Porque no acepta Su voluntad Una guarada Y ya que están aquí Mis tres queridas Hermanas de Puerto Cabello Que se vinieron de allá De la Agustina Representando a toda La congregación Que la quiero tanto Si alguna muchacha Aquí está soltera Piénselo Míralas como están Jovencita Hasta Marisa Que casi conoció Mamadita ¿Por qué? Por la suegra Que es la Virgen Y el marido Que es Jesucristo ¿Si o no? No hay mejor marido Ni mejor suegra Así que las muchachas Que no se han casado Aprovechen Pueden hablar con ellas Al final de la misa O las que vean este video Busque una Agustina Del Sagrado Son donde sea Que esas monjas Son como la mayonesa craft Auténticas Entonces un aplauso Para las Agustinas Le estoy diciendo De no quejarse Porque la Madre María San José Nuestra Santa Madre Cuando ya estaba Viejita Se enfermó Y le dijeron Le duele mucho Sufre mucho Y ella dijo Así con su voz De vieja venezolana Ay mi hijo Como me voy a quejar De lo que mi Dios Me manda Que me quiere tanto Dígalelo Así que deje de quejarse Dígalelo La queja avanza Es lo contrario Del agradecimiento Y yo miro para atrás Y esta noche seguro Que en la capilla Con el Santísimo Voy a llorar Porque voy a agarrar Una rasca espiritual Sin aguardiente Porque cuando uno Está emotivo Se rasca Se emborracha Y para acelerarme La rasca Me voy a meter Una canción De Tim Valverde Que dice Al mirar hoy Hacia atrás Y mi vida Contemplar De una cosa Puedo estar bien seguro Siempre has estado allí El Señor Tu miras para atrás Y aun los momentos Más oscuros Que tu no entendías Que te dolieron Que te desgarraron El corazón Ahí estaba Dios Obrando Porque cuando Dios Terminó su obra Al séptimo día Miró y vio Que todo era bueno Y cuando usted y yo Nos muramos Vamos a ver para atrás Y vamos a decir Que todo fue bueno Hasta la viudez El divorcio La ruina El problema No patalee No patalee tanto Que ese rollo Es Dios Obrando Amén Ahí puedo sacar Una canción No patalee tanto Que ese rollo Es Dios Obrando Salió en verso ¿Si o no? ¿Si o no? Y por eso Nuestro corazón Tiene que estar agradecido Hay una canción De los focolares Que dice Porque tu me has amado Como sabes amar Porque me he perdido En ti En tu inmensidad El día en que me encuentre Ante ti en la muerte Y me preguntes Quien soy Yo no sabré decir mi nombre Diré Diré Yo soy Gracias Por todo Y por siempre Gracias Qué lindo sería Llegar a ese momento En que nuestra vida Hiciera que nos cambiáramos el nombre Por el nombre de Gracias En Bejuma había una loca Que caminaba por la calle Pidiendo plata Y tenía muchas medias De nylon Le encantaba una media nylon Se ponía como 20 Creo que aquí hay una Una buceta de Bejuma ¿Si o no? Ahí está el nobehumero La loca de media Le decíamos Pero los locos Tienen su nombre La anima sola Que le decían Que predijo Que yo iba a nacer Y que yo iba a ser sacerdote Le decían El anima sola Se llamaba Arminda Ramos Perdomo De feliz recuerdo Era una santa loca Una santa tal vez Equizofrénica O algo así Pero con su locura Dígale Los locos pueden ser santos Así que usted tiene esperanza Dígale Entonces Pero la loca de media Se llamaba Diosgracia Diosgracia Diosgracias Y ese es un nombre bonito Va a ponerse una niña Diosgracias ¿Cómo te llama? Diosgracias Porque Esto es lo que tenemos Que nosotros se den en la eternidad Y por qué digo yo Que a Cristo le gusta eso Que Dios anda buscando Quien le agradezca El evangelio Leído en clave Ignaciana De San Ignacio Loyola Es buscar Al leer el evangelio Los sentimientos Internos de Jesucristo En eso es una maestra Nuestra madre Conchita Cabrera De buscar Dentro del evangelio Los sentimientos Internos de Cristo Y fíjense Jesús resucita Lázaro Y a la semana Marta Le montó Un bonche Y como no No cabían En la casa De ella Buscó una casa Más grande Prestada Y le hicieron A Jesús Una cena Y María Betania Que es María Magdalena No sé por qué andan ahora Con tanta teología La misma María Esa fue mujer De la calle Después se convirtió Le sacaron el diablo Y todo eso Un día hecho para atrás Le cometió adulterio Le cayeron a pedras Casi si Cristo No la salva Para mí es la misma María Porque la Díganle al lado Usted es la demostración De que una persona Puede ser bien buena Y bien muérgana Y bien loca Díganle No a la María De Betania María Magdalena Entonces Marta Le hizo la comida Que a Jesús le gustaba Y Lázaro Le hizo compañía Pues cuando uno Tiene un amigo Que quiere mucho Como Juan Carlos Como Cheo Como Ángelo Como Rubén Que lo tengo aquí Como estos tres curas Que son mis ojos Y que los quiero mucho Cuando uno tiene un amigo Que lo quiere mucho La compañía El que sentarse a la mesa Con ese amigo Eso es un placer ¿Sí o no? Pero la que se votó Fue María Díganle al lado Un año De sueldo Pero no venezolano Díganle al lado Un año De sueldo Gringo Eso costaba El frasco De perfume De perfume Miren a mí Jesús Jesús le había dicho A María Mira María A mí me van a matar Y ella había guardado Ese perfume Para la sepultura Díganle al lado Pero no aguantó Estaba tan agradecida Que ese perfume Que ella sabía Que Jesús sabía Que lo tenía guardado Para la sepultura No aguantó Y rompió Y rompió el frasco Díganle al lado Y no habían inventado La rosca Ni el spray O sea Nada más tenían frascos Hechos de piedra O de vidrio Que tú los rompías Y ya el perfume Se iba Se usaba Una sola vez Y lo derramó Todo sobre Jesús Y Judas Ay Lo habían dado Esa los padres Más bien Y Jesús dijo A los pobres Siempre los tendrán Con ustedes Para que los ayuden A ser santos Díganle al lado Sin un pobre Tú no entras al cielo Díganle al lado Así que trata bien A tu pobre suegra Díganle al lado Quierela mucho Que esa señora Te dio la vida Y parió Lo que tú más quieres Un aplauso A las suegras Que yo le he hecho Tanta broma Pero que tienen Que ser amadas Díganle al lado Las suegras Son héroes Lo dijo El Papa Francisco Díganle al lado ¿Quién te cuida A los muchachos? ¿Quién te presta Real cuando no tienes? Bueno Salvadas las suegras Que tenía que pedirle Perdón por todo Lo que le he echado Estos cuarenta años Entonces María no aguantó Y derramó el perfume Y usted sin un pobre No entra en el cielo Pero Jesucristo dijo Que le gustó Díganle al lado A él le gustó Otra vez que Jesús Demostró su sed De agradecimiento Cuando curó Aquellos leprosos Eran diez Imagínense Vénganse diez Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Diez Todas estas dos filas Lo primero Vengan para acá Sí, sí Y ahora El padre Carlos Es Jesús Párate aquí Carlos Torreiro Porque Carlos León Es el sumo sacerdote Vénganse ustedes Se paran aquí De este lado Párense todos Aquí de este lado Pero no en fila Sí, agrupado Ajá Allá atrás Se para Carlos León Que es el sumo sacerdote Carlos León Anda pues El sumo sacerdote Y Caca se queda allá Que es el Espíritu Santo Entonces Tú eres Jesús Entonces Jesús Tú vienes caminando Y te paras aquí Vienes caminando Vénganse Tú eres Tú, tú eres Jesús Y ustedes lo ven pasar Y le gritan Jesús, grítenle Jesús 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 Ten compasión de nosotros Ten compasión de nosotros Estamos de viondo Estamos de viondo Y ya Y ya Y ya Tenemos lepra Tenemos lepra Ahora que le dices tú Vayan a presentar Vayan rapidito A presentar A bañan Perdón A donde el sumo sacerdote A bañan Sí Ahora el padre Carlos los tiene que revisar Para ver si están curados Pasan por ahí Uno por uno Los revisan Y se quedan allá Curados todos los días Ya los revisan Ven que no tienen Las llagas Que ya no huele tan mal Y ven que están curados Y todos ya tienen Su certificado de curación Los días Tú te quedas paradito Por aquí Pensando Entonces Pasen todos curados Para allá Pero mentónense Se la pasan Más tienes en fila Como quieren tomar una foto La última cena Entonces Cuando ya están todos curados A ella Lo primero que piensa es Tengo tiempo Que no veo a mi familia Y se va Váyase A ver a su familia Este piensa Yo toda la vida He estado deseando Viajar a Transjordania Me voy para Transjordania Y esta piensa Quedé pelando Sin riar Después de toda esta enfermedad Voy a ver si busco trabajo Este piensa Tengo un hambre enorme Voy para donde mi mujer A ver si Que ha osinado el grito Este piensa Que ganas de bañarme Después de esa lepra Me voy a bañar para el río Esta piensa Tanto tiempo Sin visitar a mis amigas Me voy a verlas Todas veces Como están en la esmeralda Esta piensa Ay mis hijos Voy a ver a mis muchachos Y esta piensa Donde estará mi maridito Voy a buscarlo Y este piensa Concha le estoy curado Ya no tengo llaga Ya no huelo mal Yo mejor voy donde Jesús Voy donde Jesús Ve que son unos malagradecidos Voy donde Jesús Y le doy las gracias Y Jesucristo Se extrañó No de él Sino de los demás Yo no curé a diez Donde están los otros nueve Solamente vino este samaritano Que es de mala familia Y mala raza Pero me dio las gracias Y lo abrazó Y le dijo A usted Su fe lo ha salvado A los demás no Un aplauso Un aplauso a los actores Y el sumo sacerdote Se fue para el banco A guardar los reales Que le pagaron Por el certificado Pero ustedes ven Esa escena del evangelio Que la han visto Díganle A Dios Le dan gracias Uno de diez Uno de diez El diez por ciento El diez por ciento Que fuerte eso Si uno Una vez una persona Escribió una novela Y en esa novela Dice que un hombre Entró a rezar En una iglesia Y cuando rezó Vio Que estaba el rostro De Dios Y a Dios Se le salió Una lágrima Y pensó Que puede hacer Llorar a Dios Dijo Dios ¿Por qué lloras? Y Dios le dijo Salte de la iglesia Un momento Y te lo voy a mostrar La iglesia estaba llena Como hoy Y empezó a ver El hombre Puros rayos verdes Que subían De la iglesia Hacia el cielo Verdes 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 Había verde claro Y verde oscuro Y un rayito blanco Y le dijo Señor Explícame la visión Que tuve Y le dijo El verde Es el color De la queja Y del reclamo Todo el mundo Viene a mi casa A quejarse Y a reclamarme Dios mío ¿Por qué no conviertes A mi marido? Dios mío ¿Por qué no consigo Trabajo? Dios mío ¿Por qué hago la dieta Y no rebajo? Dios mío ¿Por qué me dejó Esa persona Que yo quería tanto? Dios mío ¿Por qué Paso más trabajo Que una gata ladrona Y me dan golpes Todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdame 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 Reclamo Pero había una viejita Que decía Dios mío Gracias Que llegué viva hoy Díganle La acción de gracias Abre las puertas Del cielo Fíjense en una mujer En la mañana Ella le fríe Los huevos Igual que Hace siete días Dos huevitos Y una arepa chiquita Usted se queja Y se fregó Usted dice Huevos otra vez Usted se va para el trabajo Ella queda en la casa Huevos otra vez Como tú Ganas para poner pernil Huevos otra vez Huevos otra vez Cuando usted llega en la noche Esperando un abrazo Y un beso Lo que encuentra Es una macabrela Así que Pero ¿Qué te pasa? Huevos otra vez ¿Qué hay para cenar? Huevos otra vez En cambio usted le dice Ay mi amor Gracias Qué rico es levantarse Y ve que tú me tienes aquí Mis huevitos Y mi arepita Muñequita linda Mira esa mujer Me llamó muñequita Porque yo soy La que le frío Los huevitos No Yo voy a vender Esto por huele y abón Porque yo necesito riar Para comprarle Esto cinética Para hacerle un batido Verde Y a la noche Lo espero con un pasticho De berenjena Para que no me engorde Ahí está La acción de gracias ¿Sí o no? Dígale Y usted tiene que darle Gracias a Dios Porque Él es el que sabe A mí me dio una rabia Cuando yo estaba chiquito Que me decía mi mamá Y mis hermanas Sálgase de la cocina Sálgase de la cocina Y yo me metí a otra Sálgase de la cocina O sea Pero estás vieja Que me toca vivir con ella Cinco hermanas Y una madre Ni un solo hombre Y mi papá Que se va a trabajar todo el día Sálgase de la cocina Sálgase de la cocina Hasta el día En que mi mamá Estaba haciendo un pollo asado Un sábado Como A esta tarde A esta hora Y yo quise ver el pollo En el horno Yo estaba chiquito Y le pegué las manos Al vidrio caliente Del horno De una cocina Que lo sé Ahí entendí Sálgase de la cocina Cuando me soplaba Mis manitas Con caladril Yo te lo dije Que te salía de la cocina Mami Yo no entendía Más nunca Mami Más nunca Y así cuando Dios A nosotros Hace algo Dice algo Que no nos gusta Dígale Hay que darle gracias También Dale gracias En todo Amén Amén Y cuando usted Agradece Enamora Y si usted Quiere tener sujeto Al corazón De Dios Al suyo Dele muchas gracias Usted Usted me pregunta A mí ¿Por qué te hiciste cura? Para agradecer Porque Aquella noche En Mejuma Cuando ocurrió Lo que yo llamo El acontecimiento Fundamental De mi vida Y me bajó El Espíritu Santo En aquel grupo De oración Como dice Yasi Velázquez Yo no sé Si fue un rayo Que me cayó Si la mano De Dios Que me sostuvo Pero en ese momento En que yo me reencontré Con Cristo Fui tan Amado Me di cuenta De que un ser humano Puede ser Tan amado Que en mi corazón Surgió una necesidad Más grande Que la de Realizarme Entre comillas Que la de Estar en mi patria Que la de Tener una familia Una profesión Tener dinero Todo eso No importa Que conozcan a Cristo Que conozcan a Cristo Y yo le doy gracias a Dios Que yo entendí La mejor forma De dar a conocer a Cristo Es ser sacerdote Y para mi Ser sacerdote Es entregarle a Dios El 100% Díganle al lado No lo ha logrado Estos tres hombres No pueden decir Cuantas veces Me he confesado con ellos Y siempre que me confieso Les muestro Los laditos De mi vida Que a pesar Del esfuerzo No he logrado Entregarle Espero Antes de morirme Entregarle lo que queda Si no Voy a tener que quemarlo En el purgatorio Hola Salá ¿Cómo estás? Déjame un accidente Y para sentar Pero La idea es dárselo todo Para que lo use todo Y muchas veces Cuando estamos solos El Santísimo y yo Yo le digo Hasta el último aliento Señor Y a veces pienso Yo pienso muchas cosas raras Y si ya yo no pudiera Hablar más Y si Mi garganta O mis pulmones Ya no dieran más O no hubiera más Electricidad en el mundo Bueno Señor Tu espíritu verá Pero Hay una frase En un salmo Que dice Cantaré Al Señor Mientras viva Proclamaré Su grandeza Mientras exista Y yo le doy gracias A la iglesia católica Que a pesar de que Yo era una basura Me recicló E hizo un sacerdote Un pobre sacerdote Y Ahora Me da risa Porque yo cuando estaba En el seminario Soñaba con mi ordenación De diácono Cuando era diácono Soñaba con mi ordenación De cura Cuando era cura Soñaba con mi Envío misionero Cuando Monserio del Prete Me envió misionero Soñaba con los 40 años Ahora Por lo menos Si Dios quiere Sueño con ir a Jerusalén El 24 En septiembre Para terminar Esta fiesta Que termina en septiembre En Jerusalén El año que viene Pero Si no llego allá Eso es cosa de Dios Pero yo sueño Con mi entierro Porque Para allá vamos todos La gente arruga La carga La inmortal Y eso hay que soñarlo Eso hay que soñarlo En algún momento Se me va a caer el cuerpo Y yo decir Por fin Se cayó ese cuerpo Tan pesado Pues ya hubiera querido Yo sé como Isaida Que se come tres cochinos Y queda igualita No es una queja Te alabo Por mi gordura Porque eso De que me vean lindo Como un bebé querido Y me escuchen más Lo que más se ve Más se escucha Gracias Pero Lo voy a ver Lo voy a ver Y lo quiero ver Con todos ustedes Finalmente Yo sé que Habrá muchos momentos Esta semana Para dar gracias A Dios A la iglesia A los curas A los obispos Pero sobre todo Gracias a los laicos Que lo veremos En el ofertorio A lo largo de mi vida Sacerdotal Me han acompañado Pero gracias A mi familia Que me permitió Ese sacerdote Y gracias A los amigos Que me acompañan Especialmente Ustedes saben Que tengo que decir Especialmente Gracias a Juan y Jessica Que cuando en la casa Hablamos de los hijos Ellos no están aquí Esta mañana se los dije Como los llevo En mi corazón Para esta tarde Todos ustedes Son mis hijos Pero Juan y Jessica Es como si yo Los hubiera parido Y cuando mis hermanas Hablan Gerda de Negro Y de Y de las Morochas Y Bárbara De Luis Roberto Unico que tiene Rosmaría habla De Rosile O de Roberto Y Erika habla De De Julie Que está en el cielo De Jennifer De Asice De Jessica Hablan de sus hijos Mis hermanas Y yo hablo De Juan y Jessica Porque esos son Los hijos Que Dios me dio Que Dios me los guarde Y gracias por todo Ahora quisiera Bendecirlo Antes de la misa Así que cierren Los ojos Y yo quiero agarrar En este momento Todos sus problemas El sacerdote Además de dar la misa Y tantas cosas Reza diario La liturgia De las horas Estos curas Aquí saben Que yo lucho Aunque la rezo mal Por rezar Todos los días La liturgia Y el padre Y el padre brochero Decía que cuando Reza la liturgia A las horas Reza por los hombres Del pasado Los del presente Que son ustedes Y los del futuro Reza por sus problemas Por sus cosas Le dije que no se quejen Pero yo se que ustedes Sufren Necesidad Problemas Enfermedades Y Les quiero decir Con estas Canciones Que No tengan miedo A su dolor Que se va a convertir En cruz Y les va a hacer bien Yo los voy a bendecir Con tres canciones Que salieron De la oración De ustedes Conmigo Hay un carisma Que San Pablo Menciona en la Carta Que se llama Cánticos espirituales Y ese carisma Dios nos lo ha dado En nuestro ministerio Sacerdotal Empezamos con El Dios que hizo El cielo y la tierra Levanto los ojos A los montes Y terminamos Con Abraza la cruz Y esas tres canciones Que sean una bendición Sobre tu vida Y que todo Lo que pase Contigo Te haga bien Y que puedas decir Como Santa Juliana De Norwich Que todo termina Bien siempre Amén El Dios Que hizo El cielo Y la tierra Se ocupa De ti El Dios Que hizo El cielo Y la tierra Se ocupa De ti El Dios Que hizo El cielo Y la tierra Se ocupa De ti El Dios Que hizo El cielo Y la tierra Se ocupa De ti Todos juntos El Dios El Dios Que hizo El cielo Y la tierra Se ocupa De ti El Dios Que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti para él nada es imposible él es el amor es omnipotente gloria a Dios para él nada es imposible él es el amor es omnipotente levanto mis ojos a las montañas me pregunto ¿quién me ayudará? el auxilio me viene del Señor que hizo los cielos la tierra y el mar levanto mis ojos a las montañas me ayudará y me pregunto me ayudará que hizo los cielos la tierra y el mar me ayudará me ayudará que hizo los cielos que hizo los cielos y el mar abraza la cruz y en ella y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas las tinieblas para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz tu dolor destruye tu soledad tu soledad acaba abraza abraza la luz y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz la María tenía guardado el perfume para el día en que a Jesús lo crucificara pero no aguantó y por si acaso ese día no se podía le echó el perfume cuando yo no tiene 40 años de cura y 64 de edad hay que pensar en el día en que venga el ladrón a buscarlo y cuáles son las dos únicas cosas que yo quisiera en mi muerte tener una la tengo asegurada que es que la Virgen va a estar ahí por el estado de la vida ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte ella va a estar ahí pero las otras dos cosas es que yo quisiera tener un crucifijo cerca por eso cargo siempre un crucifijo en el dedo y la otra es que mis últimas palabras quisiera que fueran estas que están en la alianza de los siervos de Jesús crucificados que son los sentimientos de aquel muchachito de 18 años que se arrodilló una tarde inolvidable frente a un sagrario en la ceja en Colombia e hizo votos para siempre de una castidad una obediencia y una pobreza que ha tratado de vivir a pesar de sus debilidades y que esa alianza ahora la comparten muchas personas y la viven santamente mejor que yo pues las últimas palabras de la alianza aunque la boca no funcione aquí en el corazón quisiera que fueran las que yo dijera y que son tienen que ser lo que yo viva en este momento en que la iglesia le da gracias a Dios por lo que ha hecho conmigo Dios Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesús en la que estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí abrazar la cruz y en ella abraza Jesús para que termine las tierras y así amanezca la luz abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que termine las tierras y así amanezca la luz y Dios no ha dejado de de cantar en nuestra alma hace unos días hace unos días aquí en esta iglesia el Espíritu Santo inspiró sumérgeme escóndeme guárdame en tu corazón vamos a terminar esta enseñanza y esta bendición y esta bendición para pasar la misa cantándole esta canción al corazón de Jesús escóndeme en tu corazón 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 Jesús escóndeme en tu corazón en tu corazón hay paz allí está mi salvación mi libertad espiritual y mi luz la encuentro en tu corazón dígaselo escóndeme en tu corazón escóndeme en tu corazón escóndeme en tu corazón Jesús escóndeme en tu corazón refúgiame refúgiame en tu corazón refúgiame en tu corazón refúgiame en tu corazón Jesús Refúgiame en tu corazón En tu corazón hay paz Allí está mi plenitud Mi libertad espiritual y mi luz Encuentro en tu corazón Refúgiame Refúgiame en tu corazón Refúgiame en tu corazón Refúgiame en tu corazón Jesús Refúgiame en tu corazón Ahora extienden sus manos hacia mí Y cantan Refúgialo en tu corazón Con el Padre Roberto Y Él le va a hacer caso Es la oración de ustedes por mí Pónganla toda ahí Que si estima en el corazón de Jesús Lo tengo todo Y ahí vivo seguro Refúgiame en tu corazón Refúgiame en tu corazón Refúgiame en tu corazón Jesús Refúgiame en tu corazón Otra vez Otra vez Escóndelo Respóndelo en tu corazón Respóndelo en tu corazón Respóndelo en tu corazón Jesús Respóndelo en tu corazón Amén Un aplauso a Jesucristo Que el Señor Que el Señor Los bendiga y los guarde Le muestre su rostro Y los salve Tengan misericordia de ustedes Y les dé la paz Amén Que el Espíritu Santo Fuente de toda pureza Se la dé por el amor y la cruz Amén Y que por intercesión De la Virgen María De San Francisco Y de la Beata Concepción La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Santa Teresita Haga caer sobre ustedes Una lluvia de rosa Santa Gema Les ayude a llevar La cruz ligerita Y estén siempre protegidos Por amor de Dios En esta vida Y en la vida eterna Amén Amén Gloria a Dios Para los que servimos a Dios Y a la Iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la Palabra de Dios Y esperamos que dé mucho fruto En tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén